Cochartinas son sorprendidas tomando licor. Una de ellas se lesionó la pierna al intentar escapar de Serenos. Cerca de las 8 de la noche del lunes 19 de agosto, personal de Serenazgo de Huancayo se dirigió al girón José Galvez y el pasaje Cisneros, ya que vecinos del lugar mencionaban que unos estudiantes estarían libando licor. Al llegar al lugar efectivamente se pudo identificar a dos estudiantes de la institución educativa Nuestra Señora de Cochartinas, identificadas como Sabia de 16 años y Gloria de 14. Al momento de que el personal de Serenazgo iba a intervenir a las estudiantes, una de ellas al intentar escapar tuvo una fuerte caída golpeándose la rodilla y lesionándose la pierna, siendo trasladada al hospital de Carmen y entregada a su madre. ¡Viva gente! ¡Viva gente!